El proyecto EMAR que desarrolla aguas de Manta consiste en la implementación de equipos de medición de aguas residuales. Permite cuantificar los volúmenes reales de descargas de las aguas servidas de los no residenciales y traducir estos volúmenes en una recuperación de cartera, cobrando de manera justa por el servicio de saneamiento. Con ello, mitigamos la contaminación marina y recuperamos la calidad del ambiente y de los ecosistemas del perfil costero de Manta. La primera fase de este proyecto arrancó en el 2018, con la implementación de equipos de medición de aguas residuales piloto y una segunda fase en el 2019, hasta el 2022, que ha permitido instalar 5 equipos más, totalizando 6 unidades habilitadas. Son equipos de alta precisión que permiten medir y controlar las grandes descargas de aguas servidas, vertidas hacia el alcantarillado sanitario de la ciudad. Con este sistema, se monitorean y controlan los volúmenes de descargas minuto a minuto en los puntos implementados. Sin embargo, el objetivo es poder controlar de manera global a los mayores emisores de aguas residuales, como industrias, centros comerciales, establecimientos como lubricadoras, lavadoras de auto, de ropa, entre otros. Para la instalación de los equipos, es necesario contar con una infraestructura civil que incluye dos cámaras de transición, una cámara de medición, todas de hormigón armado con recubrimiento de protección y tuberías de descarga sanitaria, mismas que son construidas con mano de obra local. Los caudalímetros son de tecnología alemana. De manera esquemática, incorporan dos sensores para medir la velocidad y la altura del agua dentro de la tubería. Así obtenemos un cálculo automático del volumen de descarga. Un datalogger recolecta y transmite dicha información en tiempo real a los dispositivos celulares anclados al sistema y a la sala de control. Para suministro eléctrico, el sistema se abastece de la red pública y en los casos en los que no exista disponibilidad, se incorpora un panel solar para el uso de energía renovable. Como en el caso de Eurofish, también posee una batería de contingencia. Todo esto nos permite controlar y mejorar la gestión del sistema sanitario y, a futuro, aplicar acciones como los turnos de descargas en las industrias para evitar los colapsos como en el caso del colector sanitario implantado en el cauce del río muerto. Que por la saturación del colector suele rebosar y afectar con efluentes industriales a la cuenca del cauce de este río y, por ende, al perfil costero de manta. Además, con el registro y conteo de los volúmenes de emisión, aguas de manta podrá recaudar los valores reales por la prestación del servicio de recolección, transporte, impulsión y depuración de aguas residuales. Por ejemplo, en la primera industria en la que se instaló el medidor de caudal pasó de cancelar 400 dólares a 22 mil dólares en la primera facturación mensual, luego de sincerar el volumen de sus descargas. El COVID-19 ha frenado las inversiones en proyectos tecnológicos como el EMAR. Pese a ello, el registro de volúmenes y la recuperación de cartera hacen de esta una herramienta de alta relevancia para apalancar inversiones. Esto es parte de los esfuerzos por hacer de manta una ciudad centenaria que se proyecta hacia el futuro sin perder su compromiso con el ambiente, orientada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo de ciudades sostenibles. Empresa Pública Aguas de Manta Pública Aguas de Manta